Bueno, creo que fue el mejor fútbol que se hizo en todo el mundo, en toda la historia, aparte con jugadores de la casa. Creo que esto para todo el mundo fue algo muy especial, hacer este tipo de fútbol, ganar tantos títulos y hacerlo con una plantilla que era de muchos jugadores de la casa. He tenido la suerte de debutar con Pep y después poder vivir muchos momentos con esos jugadores y la verdad es que me quedaría con los compañeros que he podido vivir más tiempo, como desde Sergio, Jordi, Leo, Puyi, Jerry, Andrés, Xavi, todos los que he podido ir jugando durante mucho tiempo, la verdad es que han sido años inolvidables. Gracias por ver el video.